Continuamos con temas políticos. Otra sorpresa, Miguel Ángel Salim Ale, ex candidato a la presidencia municipal de León Perdedor frente a Bárbara Botello, resultó elegido en el segundo lugar de la lista de candidatos originarios de Guanajuato a diputados federales también por la vía plurinominal, pero por el Partido Acción Nacional. Solamente lo superó la secretaria del Ayuntamiento de Irapuato, Lorena Alfaro, cercana al presidente de ese partido, Gustavo Madero. El ex candidato a la alcaldía leonesa fue elegido en la comisión permanente del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, el PAN, que se reunió el viernes pasado. Como su suplente fue registrado el actual regidor del Ayuntamiento leonés, Alejandro Arena Barroso. Escuchemos lo que dijo Miguel Ángel Salim el mismo viernes. Muy contento se encontraba cuando se llevó a cabo una reunión ese día en el Comité Municipal con el candidato a la presidencia municipal Héctor López Santillana. Yo siempre he dicho que siempre hemos estado puestos ahí al pie del cañón con el partido. Yo se lo agradezco al partido, al presidente Madero, confió en nosotros y creo que para mí esto es un gesto de respeto hacia el presidente Madero y también de mí hacia el presidente Madero. La lista en lo que corresponde a los guanajuatenses es la segunda circunscripción, la encabeza Lorena Alfaro. Ya fue regidor en la administración de Ricardo Ortiz, hoy nuevamente candidato a la alcaldía, diputada local, tesorera municipal en la gestión de Mario Turrent y actualmente es secretaria del Ayuntamiento. La tercera posición, ya más complicada de que accese a San Lázaro, correspondió a otra mujer originaria de Dolores Hidalgo, Marta Rodríguez Amaro, quien fue subdelegada de Desarrollo Social del 2007 al 2008 para luego ocupar el cargo de vinculación en el Hospital Regional de Alta Especialidad aquí en León durante los años 2008 a 2010. Quedaron fuera, ya no alcanzaron lugar el alcalde de Salamanca, Justino Arriaga Rojas, quien se refirió a esto, dijo que continuará trabajando duro. Otro damnificado es el rector de la Universidad de Guanajuato, Arturo Lara López, quien había sido, quien se subió a esta contienda por parte del Comité Directivo Estatal un día antes, el jueves, trataron de meterlo con calzador, tampoco se pudo. Aquí el gobernador Miguel Márquez y Gerardo Trujillo, dirigentes estatales del PAN, pues le volvieron a quedar mal.